Vamos con los ingredientes para hacer nuestras crepes de queso casero con falafel de lentejas. Primero, tenemos por aquí 2 litros de leche y sacaremos 4 cucharadas de zumo de limón, que yo creo que con 2 limones será más que suficiente. Importante, la leche fresca y entera. Por otra parte, tenemos por aquí 45 gramos de aceite de girasol, 160 gramos de leche, también se puede ser entera, mejor, 120 gramos de harina, 2 huevos, pondremos una pizca de sal y una pizca de azúcar, que tampoco le viene mal. Por aquí tenemos remolacha cocida, hacen falta solo 100 gramos de remolacha cocida. Por otra parte, 2 dientes de ajo, cebolla, comino, harina de garbanzos y 250 gramos de lentejas, que han estado en remojo durante 24 horas. De hecho, ¿veis? Están empezando a germinar. Que cuando hemos estado poniendo los ingredientes, bueno, luego lo cuento mejor, pero que esto no es ningún problema. Y aquí tenemos cilantro también, ingrediente fundamental del falafel. Sea de lentejas, sea de garbanzos, sea de alubias, se puede hacer falafel de cualquier legumbre y con todas te va a salir muy bien. Bueno, pues vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a hacer el queso fresco, que mola mogollón. Es una experiencia de esas, pues lo que digo, es un poco ciencia y además de una cosa que parece que está mala, que no lo está en absoluto, pues sacas una cosa deliciosa. Ponemos los 2 litros de leche fresca y entera al fuego. Muy bien. Ahí está, ya sabéis. Iza al supermercado, sección refrigerados y cogemos una buena leche entera y fresca y si puede ser, de cercanía. Que en Aragón tenemos leche de muy buena calidad, leche fresca, claro que sí. Y sacamos el zumo de limón. ¿Qué va a pasar con el zumo de limón? Bueno, lo primero, lo tengo puesto al 7. Voy a poner la tapa, aunque no sea transparente, yo creo que no me la voy a jugar. Lo voy a bajar un poquito el fuego y así se calienta poco a poco. Lo que os decía, podemos cortar la leche, porque en realidad el queso es leche cortada, en cierta manera. Bueno, pues podemos cortar la leche con zumo de limón o también podemos hacerlo con vinagre de vino blanco, con un ácido en definitiva. Y esta es la forma en la que consumen queso los indios, que no son un pueblo que precisamente destaque por los quesos. De hecho, comen yogur, que no se considera queso, no lo es. Y este queso, panir, un requesón, un queso fresco maravilloso, que utilizan tanto para cocina dulce, pero sobre todo para salada. Lo utilizan de forma diferente a la nuestra. Nosotros pensamos en queso fresco y automáticamente pensamos un poco más en lo que luego haremos. En miel, en nueces, en pasas, en membrillo, en acompañarlo de cosicas así, ¿verdad? O en fruta. Pero rara vez pensamos en cocinar con queso fresco. Bueno, pues ellos lo usan básicamente para eso, para integrarlo en platos como curries de verduras, o lo integran en curries también de pollo, de pescado, pero sobre todo en curries vegetarianos, ahí es donde le meten el panir. Y muchas veces lo hacen a la plancha. Es un queso que admite plancha y que se queda bien doradito. Vais a ver que es bien chulo. Muy bien, por aquí tenemos el queso, digo el queso, ya estoy liado. Estoy con ganas de que lo veáis. Bueno, por ahí tenemos el zumo de limón, más o menos unas cuatro cucharadas, no salen de aquí. De todas maneras, si os pasáis, tampoco pasa nada, porque es que luego eso se va a escurrir. Insisto, o sea, que aunque hubiese hasta aquí el zumo de limón, no te preocupes que eso no va a ser un problema. Muy bien, nos vamos con la leche. Tenemos que esperar un momentito a que hierva. Entonces subimos el fuego y tenemos que esperar a que hierva. Un poquito de paciencia. Prepararos el colador, porque eso sí, los sólidos sí que se van a quedar en el queso. Con lo cual, nos tenemos que quedar únicamente con el zumo de limón. Yo de aquí no me meneo, ni aunque llame al teléfono y yo el repartir. Ya os lo digo, que si no se me sale a la leche. Esto ya hierve, cuidadín, bajamos el fuego, mantenemos ahí un hervor moderado para que no se nos salga y de vez en cuando he removido, eso sí. Vale, echamos de golpe el zumico de limón. Ahí está, como unas 4 cucharadas. A través de un colador fundamental. Muy bien, y una vez que lo tenemos echado, damos unas vueltas. Levantamos de nuevo el hervor y mirad lo que sucede. Automáticamente esto se corta. Que sepáis que muchas veces esto se hacía antes para aprovechar las madres, las abuelas. Cuando se cortaba la leche, se hacía esto. Luego se escurría en un paño, se eliminaba el suero, que es lo que estaba cortado, y se aprovechaba la parte sólida de la leche. Y de esa manera no se tiraba nada. Bueno, pues ya sabemos que antes no se tiraba nada. Esperemos volver a recuperar esa sana costumbre. Muy bien. Una vez que tenemos esto cortado, lo tenemos. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Para enfriarlo un poquito, le vamos a poner un buen chorretón de agua fría. Es marciana la forma de hacerlo, pero es que no os preocupéis porque al final vamos a escurrirlo todo, y entonces por eso os decía que el limón no afecta, que si ahora echamos un chorretón de agua fría tampoco afecta. Lo que hacemos es enfriar rápidamente y eliminar la acidez del limón un poquito al escurrir, que quede todavía con sabor más lácteo y menos ácido. Vale. Ya tenemos la leche cortada y ya tenemos queso. O casi. Venga, seguimos adelante. Tenemos, por aquí nos hemos preparado, pues algo tan rudimentario y tan eficaz como un paño viejo, de estos de los de toda la vida, infalibles, un colador, si puede ser un colador de agujero ancho mejor para que filtre mejor, y si no, un escurridor también nos vale, y un cuenco. Muy bien. Primera parte de la historia. Vamos a coger la leche cortada y la vertemos así, por completo, y aprovechamos absolutamente todo. Ya sé que ha quedado poquito en la olla, pero lo poco que quede hay que aprovecharlo. Tened en cuenta que de dos litros de leche vamos a sacar 200 gramos de queso si llega, es decir, que para que a veces comprobéis un poco por qué el queso vale un poquito más que la leche, sí, obviamente, y si no vale un poquito más es que hay trampa o hay cartón ahí. Aquí lo que pasa es que para obtener queso desechas mucho líquido para quedarte con el solido, por eso a veces para obtener una cuña de queso de oveja o de cabra especial y selecto hacen falta, pues, 20 litros de leche. Así que tened en cuenta lo del precio que muchas veces... Oh, qué caro este queso, no, qué caro, no. Es que realmente tened en cuenta el esfuerzo que hay detrás. Muy bien, una vez que tenemos esto... Venga, Iránz, no lo harías, que has hecho esto muchas veces. Entonces, cogemos el paño, esto está súper caliente, como podéis apreciar, entonces, lo primero de todo, nos vamos a la pila, esto es, y echamos por aquí el líquido sobrante, esto por aquí. Y ahora ya tenemos lo que queríamos, un atillo de leche. Esto está súper caliente, tened cuidado cuando hagáis esto porque el líquido está muy caliente. De hecho, podéis esperar un poco a que se enfríe, lo que pasa que ya me conocéis que soy un poco zoquete. Hacemos este atillo, vamos a hacer otra vez un poco de ingeniería, iranzo, ya sabéis, ingeniería de andar por casa, pero que funciona, al fin y al cabo, y cogemos cuenco y plato. Vamos a poner el plato encima de nuestro atillo y el cuenco, que yo creo que como peso es suficiente. Cuanto más peso le pongáis, antes escurrirá todo el suero y antes tendremos el queso. Dejaremos fuera de la nevera aproximadamente una hora y luego ya metemos en el frigorífico lo que queramos. Este queso se conserva bien durante cuatro días en la zona más fría de la nevera, pero estará listo para comer en 12 horas. Tendremos un queso muy húmedo, con mucha humedad, y si lo dejamos más tiempo escurriendo más, pues tendremos un queso más compacto, obviamente. Venga, esto por aquí se queda aparcado, iremos de vez en cuando tirando el suero que he hecho y luego ya al friego. Y mientras tanto, vamos con las crepes, unas crepes muy originales. Necesitamos 100 gramos de remolacha aproximadamente. Esto sí que no lo voy a pesar porque tengo un peso manual ya de haberlo hecho muchas veces. Y ponemos por aquí 100 gramos de remolacha cocida, cómo no. Ponemos también la leche. Ahí está, imaginaos que crepes nos van a quedar más chulas. 45 gramos de aceite de girasol. 2 huevos, como siempre, los ingredientes líquidos al principio y los sólidos un poquito al final, para que de esa manera no se monte un barrete importante. Pizca de azúcar y pizca también de sal. Y así son crepes polivalentes. Lo mismo te valen para hacer una receta dulce que una salada. De hecho, hoy vamos a emplearlas de las dos cremas. Va a molar mucho. Y ponemos por aquí 120 gramos de harina de repostería. Lo que podéis hacer es integrar con la cuchara un poquito, que luego ya atacaremos con la batidora. Esto por acá. Enterramos un poco, que coja humedad la harina y así nos sale volando. Muy bien. Golpecicos, todo para aquí y así no desaprovechamos nada. Y ahora trituramos hasta obtener unas crepes. Flower power total. Ya veréis. Qué gustico queda. Ahí lo tenemos. Fijaos qué crepes que pueden tener incluso un punto horterilla. Porque son bastante flower power y el color rosa en la cocina. Salvo que sea para una pantera rosa o una cosica así, no es muy habitual. Pero no pasa nada, porque estas crepes precisamente cuando tocan el fuego se oscurecen y quedan de un color más remolachesco y menos horterilla. Bueno, horterilla, que es un color muy molón. A mí el rosa me gusta mucho, por cierto. Me encanta el color cico rosa. Tontadas que llevamos en la cabeza. Bueno, por aquí. Mantequilla. Vamos a hacer unas crepes, pues como las de toda la vida. Solo que son, pues eso, con un color muy atómico. Ya las teníamos precalentadas la cazuela. Ahora ponemos mantequilla y el modus operandi es el mismo de siempre. Ponemos en el centro y antes de que cuaje, repartimos por todo. Muy bien. Me he quedado cortísimo, como podéis apreciar. Pasa nada. Venden unos aparatitos, ya sabéis, para hacer las crepes, que son esos palitos que reparten muy bien la masa. Y que tienen en las creperías. Precisamente, pasa absolutamente nada. Parece que no tenemos que comprar nada para hacer unas crepes más que decentes en nuestra casa. Simplemente eso. Vamos repartiendo, vamos rellenando huequecicos. Y ya lo tenemos. Muy bien. En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, como le hemos metido bastante remolacha para que tenga ese color, vamos a hacer una crepe un poco más gordita. Porque si no es cierto que es más quebradiza, es más frágil. Y no quería meterle ni más harina, ni más huevo, ni nada. Quería que fuese ligerica. Así que, la vamos a dejar por aquí. Bajamos el fuego un poco. Dejamos que cuaje ligeramente y ya veremos hasta si le damos la vuelta. Pero bueno, mira. Dejamos medio tapado, que se concentre un poco el calorcito y que se vaya cocinando. Y mientras tanto, misma batidora. Diferente accesorio, picadora de la pradera en este caso. Y vamos a hacer falafel de lentejas. Lo que os decía antes, que está a punto de liarme. Y está ahí al vano con los ingredientes, con las que digan que pesa que no veas. Que hay que ser un crack para llevar esas cámaras. Y me quedo ahí enredado diciendo cositas. Mirad, lo que os quería contar. Tenemos unas lentejas que han germinado. Que mucha gente dirá, pero bueno, y con esas lentejas vas a hacer falafel. Pero qué más da si nos comemos los brotes tiernos. Siguen siendo lentejas y están a punto de convertirse en brotes de lentejas. No pasa absolutamente nada. Hacemos falafel con eso y no hay problema. Va a estar riquísimo y sigue siendo lo mismo exactamente. Ponemos dientecico y medio de ajo. Cebolla. Vamos a poner media cebolla, que creo que es más que suficiente. Esto es por aquí. Ayudamos un poquito. Media cebolla. Ponemos también cilantro a tutiplén. Recordad que lo que hemos dicho antes, el tallo me lo guardo para otra cosa. Recordad que como hemos dicho antes, se pueden hacer falafel de cualquier cosa. De alubias, de garbanzos, de lentejas. Pero sí que es cierto que los garbanzos y las lentejas, por su textura, me parece lo más apropiado. Bueno, esto van a ser riquísimas en fibra, claro. Tened en cuenta que cada lenteja, pues casi hay más piel que relleno. A diferencia de un garbanzo o de una fave de tolosa, por ejemplo. De una alubia de tolosa. Comino, pellizquito de comino. Vale. Tenemos por aquí harina de garbanzos, que le va a dar un poco más de cuerpo a la mezcla. Vamos a poner de momento una cucharadita y luego veremos si hace falta más. Y ponemos 250 gramos de lentejas que han estado en remojo. Con les queda un poquito de agua. El agua no nos interesa, así que me vengo para aquí. Y escurro. Otra cosa que no debemos hacer es cuando las pongamos a remojo y hayan chupado el agua, seguir poniéndoles agua. Porque si no, al final vas a tener una lenteja llena, llena, llena de agua. Tan llena de agua que solo vas a comer agua, básicamente. Así que ponemos por aquí las lentejicas. Y en esta picadora pequeña pero resultona, ya veréis cómo nos va a salir de maravilla. Mejor que en muchas más grandes, porque podemos agitar a la vez que trituramos. Y eso, con una batidora gigantesca, pues ya es más difícil, a menos que seas del mismo Bilbao. Muy bien, nos falta un ingrediente importante. Lo tengo en la zona cero del congelador. Ahí está. Nos venimos por aquí. Tengo jengibre, que muchas veces lo que hago es tenerlo congelado y lo voy rallando a medida que me hace falta. Eso sí, no lo dejéis descongelar, porque lo que pasa es que se le separa el líquido de las fibras y ya no hay quien haga nada con él. Se queda, pues eso, muy chuchurrío. Rallamos directamente el jengibre congelado. Entre el jengibre y el comino va a hacer que, a pesar de ser lentejas y tener mucha piel, tengan una digestión más llevadera. Ahora mismo voy a llevar el jengibre otra vez al congelador. A esto le faltan un par de cositas importantes. Sal. Un toquecito de sal importante para todo. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y repetimos la jugada. Vamos a ver si atino. Monta. Y cabe. Lo he conseguido. Trituramos bien finito el falafel. Bueno, algún tropezón nunca está de más. Perfecto. Quedan trocitos de lentejas sin triturar, pero ya es una masa maleable que nos permite darle forma falafelesca. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a ver. Retiramos cuchilla. Tenemos aceite caliente. Atención, iranzo. Concentración que ahora tenemos muchos frentes abiertos. Harina de fritura por aquí. Y falafel por aquí. Aceite calentito por acá. Muy bien. Damos la vuelta a la crepe. Vamos a darle la vueltécica. Mirad además y así apreciamos un poco que ha cambiado ligeramente el color. Ya no tiene ese rosa atómico y lo tiene un poquito más apagado. Vale, pues perfecto. Apagamos el fuego porque para mí la crepe está cocinada ya. Y ahora nos vamos a dedicar a la operación falafel. Siempre que hagamos una fritura, ¿qué tenemos que tener? Pregunta, ¿eh? Esto entra en el examen como siempre. Pues el kit fritura es preparado. Papelico de cocina, una araña, unas pinzas, lo que sea con lo que lo vamos a sacar. Eso tiene que estar bien listo. Vamos a ver. Aquí tenemos la araña. Perfecto. Muy bien. Y ahora para hacer el falafel me gusta aceitarme ligeramente la mano. Ligeramente, tampoco hace falta mucho. Una cucharica por acá. Ahora, cogemos. Muy bien. Boleamos con cuidadín. Vale, perfecto. Esto es como las croquetas. Si queda muy duro aquí, luego en la boca tampoco va a estar tremendo. Así que le damos un poquito de forma. Muy bien. Y depositamos con cuidadín en el aceite. Con mucho cuidadín. Ahí está. Con soltura. Perfecto. Vamos a subir un poquito el fuego. Ahí está. Perfecto. Y lo que vamos a hacer también es darle una vueltecita. Y que se vaya dorando por los dos lados. Tiene que quedar muy dorado y crujiente por fuera. Y ya sabéis, por dentro jugosillo. Que buenos están los falafel. Me gustan especialmente cuando quedan trocitos por fuera súper crujientes. Es ahí cuando me parece un falafel increíble. Y es difícil de conseguir. Lo importante es que os queden tropezones. Que no sea un puré porque entonces los trocitos enteros de garbanzo o de legumbre son los que luego en la boca quedan súper crujientes. Venga. Vamos a ir friendo falafeles. Sacaremos unos poquitos vegetales. Y ojo, que tenemos el queso esperando y ya está listo. Claro, que teníamos uno hecho. No me lo son como cucos. Cuando crees que me ves cruzo la pared. Agochas y aparezco a tu lado. Ay, puedes ir tras de mí, pobrecita de ti. No me puedes atrapar. Terrible la canción que acabo de cantar. Lo sé, una vez más. Pero es que lo merecía. Menuda crep chula que nos acabamos de marcar. ¿Mola o no mola? Crepón. Tenemos por aquí. He aprovechado el tiempo, aparte de para hacer el tonto, como siempre, para hacer un picadillo vegetal a base de pimiento rojo, cebolla, pimiento verde, zanahoria, todo cortado, súper fino. Y como lo prometido es deuda, aunque no es obligatorio y si no os gusta no podéis, no debéis ponerle, pues cilantro. Yo sí que le voy a poner el tallo del cilantro. Habíamos aprovechado las hojas para nuestro falafel lentejuno. Y aprovechamos el tallo para poner ahí, con este picadico vegetal. Vale, perfecto. Pues vamos al lío. Lo que vamos a hacer, fíjate. Mezcle un poquico así y directamente con nuestra bandeja, con nuestra pala recogedora, vamos a poner por encima de la crepe. Se pueden hacer emplatados realmente chulos con las crepes para que luego uno saque a la mesa así el plato y se lo terminen de montar los comensales. Bien de vegetales, por aquí. Así están un poco esos encos, lo sé, no os preocupéis que está todo pensado. Esto lo recogemos por acá, nos lo guardamos para la siguiente crepe, que aquí hay muchos esperando. Valletica por aquí y seguimos montando nuestra crepe. Ingeniería. Ponemos los falafel de lentejas, tal que así. Por supuesto que hay que decir tiene que esta crepe es de cuchillo y tenedor. Ya lo veis que complicado comer esto así rollo street food por la calle, se te va a caer todo. Y por aquí tenemos, tan, 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 chan, nuestro quesico esperando. Este, en concreto, lleva 24 horas con nuestra ingeniería y nuestro atillo con un paño igual, que yo estos pañicos los guardo para esto. Y ahí tenemos nuestro queso, mira, 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 mira. Mira qué cosita. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Es una cucada y encima es que a esta se le quedan las marcas del paño. Bueno, pues esta es la forma en que los indios comen queso y os aseguro que está delicioso. Con un cuchillo limpio, porque la otra parte del queso la vamos a aprovechar para el postre. Separamos por la mitad. Veis que tiene, pues mucho cuerpo, es más, lo que os he dicho, podríamos marcarlo a la plancha perfectamente. Así que cogemos por aquí, cortamos en dadicos, perfecto. Y vamos a cortar en taquitos pequeños que vamos a repartir por ahí encima, de todas nuestras verduras. Buenísimo este queso, no dejéis de hacerlo y sobre todo, si podéis hacerlo con los peques de la casa, van a flipar. Hacer queso es una, pues eso, para un crío imaginaros, salir de una leche cortada y llegar a casa y tener esto, encontrarte con esto en el paño, pues mola mucho. Una forma de enseñar a cocinar y a comer bien. Ponemos todos esos daditos de panir, deliciosos. A continuación nos faltan unos tomáticos cherry también que vamos a poner, repartidos, chinachana, por todos los lados. Y dos salsas, bueno, en realidad tres. Un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal para los vegetales y para los cherries. Y tenemos dos salsas, un yogur con aceite de oliva y sal, que es también algo muy indio para coronar las recetas. Que vamos a poner aquí, en un puntico, encima de cada falafel. Y mostaza, que esto ya es más de cosecha limonera, ya sabéis. ¿Cómo vamos a dejar de poner en una crepe unos punticos de mostaza? Pues venga, rematamos la jugada con unos punticos de mostaza, así, repartidos encima de todos los vegetales. Esto me está pidiendo verdecitos por el que dirán, no pasa nada. Tenemos perejil fresco, cogemos un poquito por aquí y un poquito por allá. Y rematamos la jugada de nuestra super crepe, Flower Power, con color atómico de remolacha, falafel de lentejas y queso panir. No dejéis de hacerlo. 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 ¡Gracias!